hola hola, quiero mostrarles dos juegos de pelea del estilo anime que son Blast Blue Cross Tag Battle y Undernight Inverse X Slate, empecemos por este este tipo de juegos es como Dragon Ball FighterZ así de anime en 2D bastante bien bien elaborados este primero está en inglés y el segundo está en español Arxis Games y el segundo está en inglés Aquí tenemos un montón de estilos de batalla Vamos a darle en Versus Quiere decir que estos juegos no son tan sencillos de jugar Y hay que luchar para ganarse la partida Bueno aquí tenemos un montón de personas Chicas y chicos Fonon Nanase Seth Wolstein Hyde Clino Carmine Yusulha Bayakuya Mika Akatsuki Chikaos Batista Gordiu Echido Lendekia Wagner Ori Merkaban Hilda Elfman Cierto Vamos a jugar con Nanase Contra Gordiu Por dios de los personajes que mas me cuesta a mi En este juego Llego Seguire Tiene un poco más de... No se me puso No se me puso No se me puso Tiene un poco más de aire ¡Aquí viene ya! Cuando volvío empieza a atacar ya... Ya no está brillando... Parece que yo voy a ganar... Oh sí lo gané... Ahora viene enojado en esta ronda... Ya no lo gané... ¡Suscríbete al canal! 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 Este juego tiene varios personajes del otro que acabamos de jugar de hecho esto parece un recopilatorio de personajes de varias sagas pero les quedo debiendo todo lo que es la historia de los personajes se ve que hay cierto trasfondo y tal pero yo no sé cuál es este juego está un poco más trabajado gráficamente y está en español también ¡Suscríbete al canal! 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 pero parece que sí ahí está blaze blue cross tag battle aquí ya lo vemos que está en español modo episodio, modo entrenamiento, modo enfrentamiento en fin, tiene bastantes opciones, vamos a echarnos un un enfrentamiento para que vean el modo de combate y aquí podemos ver que hay varias filas y voy bajando, se pueden ver varias filas y cada fila es un grupo de personajes por ejemplo, esto es de la saga Six Star no sé qué ahí aparece el nombre del juego, el logo, a la paro Persona 4, ¿cierto? bueno, vamos a elegir a Chie Satonaka aquí estos son los personajes de Persona 4 que tenemos disponibles luego, aquí tenemos a Merkaba, que este personaje lo habíamos visto en el otro juego a Gordieu, que fue el que le acabo de ganar ¿cierto? todos estos personajes son de Under Night in Beard y luego tenemos a estos vamos a ver cual otro selecciono yo para que me ayude a pelear puede ser a Hide y ahora hay que seleccionar los enemigos hay que seleccionar a Merkaba y ahí Yang Shaolong Yang Shaolong Get ready Get ready 1, 2, 3 este juego está un poco más trabajado tengo por seguro que se les gustan este tipo de juegos este juego va a llenar estos todos sus espectacular 1 2 1 2 Tomoe, persona, gotcha, here's the train, go, let's go, here you go, one, two, take that, let's go, let's go, come on, here you go, hold on, come on, Tomoe, finish, piece of cake, I can take a few more of you on, yeah, hi, win, very good, let's win, let's give us a last fight, I know the gym, this is a lot of waifu scenes, Y a Gordao con Vice Sneed Una música genial de este juego Ya empezó a vergar a Gordao Para que no vio la maquem a vergar a Gordao Tenencio Unhata 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo que esta ronda la perdimos porque ya solo me ha faltado un golpe para que... ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡La gané! ¡La gané por los ataques de largo alcance! Bueno, ya saben, los dos juegos son... Undernight Inbirth Que está en inglés, y este que es más completo y que incluye algunos de los personajes de Undernight Inbirth Que es Blast Blue Cross Tag Battle Eh... Pues esa sería la recomendación Espero que les haya... Servido Y nos vemos en el próximo video